...y costumbres. Por ejemplo, ¿dónde y cuántas veces vemos que las comunidades se rigen por el canto del gallo? En las comunidades indígenas de Chiapas no existe el reloj ni las horas, mucho menos el horario de verano. Aquí las autoridades se levantan desde las 3 o 4 de la mañana ya a atender los problemas que tienen. En cambio aquí no es como en las ciudades de que bueno, hasta las 8, hasta las 8 voy a atender los problemas del pueblo, ¿no? Se rigen por sus usos y costumbres. El día comienza cuando canta el gallo. A la salida del sol se consumen los alimentos y a la puesta es la hora del descanso. El primer regidor dice que vamos a seguir el mismo horario de Dios. Tenemos que seguir. El sol nace igual, o es decir, como muchos dicen aquí, el gallo canta igual, no cambia el horario también cuando empieza a cantar el gallo. Así que durante los 5 años que se ha puesto en marcha el horario de verano, un millón de indígenas que representan el 30% de la población del estado no ha aceptado la medida. Ahora, el gobierno del estado realiza un estudio para determinar si deben cambiar sus costumbres. A veces mucha gente no sabe leer y bueno, y resulta que ya se cambió el horario, ¿no? Entonces es un problema también para las comunidades o tienen que regresar en su comunidad, resulta que ya salió el camión. Sin embargo, los indígenas dicen que continuarán con su horario, pues su siembra y tradiciones no dependen de la energía eléctrica. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Darío Cruz, Fuerza Informativa Azteca.